Este es el súper blanco Tengo que subir más que atrás, pues vamos a flipar Aguanta, Francis ¿Dónde te has metido? Hostia, pues más estrecho no podría ser esto, eh Ahora hay más coches, o sea, eh Quince pavos Qué bueno Qué lice Te van a cobrar, eh, no lo dudes Aquí vende esto Te lleva un montero, no te lleva nadie Pero de todas formas, para salir por el mismo sitio no se puede Sí Qué bueno Qué bueno se puede Pues ninguna coche es medio, ya lo digo Claro Pero no creo que bastejen muchos coches, eh ¿No? No veo si hay aceite o algo, eh No veo nada No hay arena, simplemente No hay arena Yo... ¿Y tú lo digas? ¿Qué tal, aire? Soy arena Yo...